Vale, amigos, acabo de llegar al Leroy Merlin, que es donde voy a comprar la piscina Y mirad lo que me he encontrado, he venido a hacer un kipi Y no puede ser Vale, esto me trae demasiados recuerdos Necesito probar Vale, vale, vale 100 mil nikes Y no Y no Vale, chavales, nuevo día, nuevo vídeo Tengo que deciros que sí Ayer se complicaron un poco las cosas En el momento Tu hija y tu marida Tu marida Vale, ve, rápidamente Sueltame un momento, sueltame, 3, 2, 1 Quiero que les expliques a todos Un poquito como fue la situación ayer Porque está todo grabado y lo van a poder ver O sea, no os preocupéis Pero como te sentiste un poquito ayer cuando apareció Mi exnovia por esa puerta de ahí Y tú estabas sentada en el sofá Sin comentarios ¿Te sentiste cómodo? Fue un momento agradable Vale, chavales Como ya os he dicho Fue algo un poco incómodo Así que para solucionarlo un poco Hoy está bastante feliz Hoy está bastante contenta Porque, porque Hoy vamos a hacer una cosilla Aparte, hoy se ha despertado contenta No sé, algo le habrá pasado Pero hoy vamos a hacer una cosilla Y es que vamos a comprar una piscina Vamos a poner una piscina por aquí No sé dónde todavía Pero vamos a ir ahora mismo A comprar una piscina Así que vosotros nos vais a comp... ¿Has hecho twerk? Tengo que acá ¿Qué cojones? Vale, vamos a ir a comprar una piscina Y ahora os enseñaré Que fue todo lo que pasó ayer Cuando fui abajo a recoger a mi exnovia Y la hice subir aquí Y conoció en persona a Ángela Se conocieron por primera vez Y bueno, la cosa es que fue bastante incómodo Se lió bastante Y está todo absolutamente todo grabado Lo vais a ver en el vídeo Así que nada, amigos Vamos a ir a por la piscina Y nada, os enseño ya las imágenes Porque vais a flipar Sí, conduces tú ¡Vamos! Pero a lo mejor luego viene alguien Que no te enfades, ¿vale? Pues si viene alguien que no conoces O lo que sea Te ve, ¿eh? Hola, Judith Hola Sube, sube si quieres Vale ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien y tú Bien Pues ven, vente Como si estuvieras en tu casa Vale Ten cuidado con los perros Y no sé si te gustan o no Hola Bien, pásame entro, va Hola, bebé Te la presento Bueno, dos besos Que yo no te he dado dos pesos ¿Cuánto tiempo? ¿Qué tal todo? Sí, la verdad que hace bastante tiempo Que no nos veíamos, ¿eh? Eh, Ángela, Judith Judith, Ángela Y eso, que bueno Que no le había dicho que venías Porque no sabías si ibas a venir o no Como lo típico que se dice No, ya no te puedo saber Pero luego nunca vienes ¿Qué te vas a ver? La verdad, no me he estado La voy inmisa ya No me he hecho el pulso Sí, es verdad Se ha puesto nerviosa Es porque está ella que es nueva Que no la conoce ¿Y tú qué? ¿Cómo te va todo? Pues muy bien ¿Qué de tu vida? Pues nada, estoy estudiando ahora Y poco más Hostia, qué guay Sí, sí Pues nada, bebé Que bueno, eso Que es una amiga de, bueno Del año pasado Que conocí por aquí, por Andorra Y la verdad que nos llevamos muy bien Y hacía tiempo que no la veía Que no hablábamos y me ha dicho Mucho tiempo Eh, fue una cosa que hace un montón de tiempo Que no hablábamos Y nada, me ha dicho Oye, estás por Andorra, no sé qué Que yo estoy por aquí Si quieres nos vemos Claro Pero no sabía que iban y por eso No te había dicho nada Pero, ¿estás bien o no? Sí, pero está bien Estoy nervioso Vale, es que no le había dicho nada No le había dicho nada Y está un poco tiempo ¿Pero qué te pareció? ¿Está bien? Yo creo que debías ir a hablar tú con él Yo, ¿qué te le he dicho? Pégéntale cómo está Y tal vez ¿Y qué tal, Ángela? ¿Viene bien? ¿Y qué haces? Nada, por favor Eh, bebé Te noto un poco rara ¿Y por qué? No sé, como incómoda No, no ¿Seguro que estás bien? Sí Porque no me ha dado las dientes Y tampoco me quiero agarrar Cámara de sorpresa Tengo Tengo que contarte una cosa Es sobre Sobre ella Sí, nada Y es que Bueno, antes me he explicado Lo que tuvimos tú y yo He dicho que no fue nada serio Pero Ahora que está allá Me saben mal decirlo Que sí que lo fue Que estuvimos como dos o tres meses juntos Vale, buena broma Vale, vale Te explico, eh Judith no es mi ex No he tenido nada nunca con ella No es, no Es simplemente una broma Que te estamos haciendo Pero tú te preguntarás ¿Quién es esta chica de aquí? ¿Quién es esta chica? Vale Mira cómo sonríe ella, eh Mira cómo sonríe ella Cuando le he dicho que ella no es mi ex Vale, bebé Te tengo que decir una cosa Eh, te he preparado esta broma En la que mi ex venía a verme Por sorpresa Sin que tú lo supieras Porque esta chica de aquí Me apareció en Para ti de TikTok Vale Me aparecía muchas veces ¿Cómo que te suena? Me suena No sé ¿Por qué? Pues puede ser Bebé Me sale Para ti un huevo ¿Sabes por qué? Porque vive en la casa abajo Vive en la calle Es nuestra vecina Y cuando vine a casa Reconocí la casa Y dije Perdón ¿Puede ser que tú vivas en tal, 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 tal? Y me dice Sí Y tú puede ser que vivas En tal, tal, tal Un poco más arriba Y yo Pues también Y le dije ¿Por qué no te vienes un día a mi casa? Y haces que mi novia te coja a ti No No, no, no No, no, hombre, no Te prometo que no, bebé Te prometo que es muy buena chica ¿Qué es eso? Que bebé, que es muy buena chica Que no te la decía Tú piensa Si no te llevas en con ella Te la vas a tener que cruzar casi cada día Y si no, en la vida real En para ti Porque a la que la conoces Seguro que cuando la veas La reconocerás Entonces ya dirás Ah, mírala Que no me cae bien No Así que no Así que, bebé Que eso, que tal eres Que no Te imaginas Que te hubiese traído A una exnovia de verdad En plan, aquí a casa A verte Así, pero Ay, no No Te has rayado Te has rayado Te has rayado, bebé No te entendía En plan Bebé, en qué momento Me ves a mí ¿Tú me viste a mí alguna vez Con otra persona? No Digo, oye Bebé, yo solo tengo ojos Para ti Pues nada Os voy a dejar solas Bebé, os voy a dejar solas ¿Vale? Para que os hagáis amigos Nos tengáis tirria Y no os odiéis ¿Vale? Yo me voy Conversación de ballainas ¿Ok? ¿Y tú la? Bueno, esa tú la Dejadmela tranquila, eh Vale, chavales Parece que Ángela y Judith De momento se llevan bien ¿Vale? Se llevan bien Pero vengo a proponeros algo Y es algo que a mí Creo que me puede fastidiar mucho Porque Ángela se puede enfadar bastante Y Judith no sé No sé si le va a gustar la idea Pero yo lo voy a proponer Si este vídeo es muy apoyado Y absolutamente todo el mundo Se suscribe Voy a proponerle a Judith Hacer un 24 horas esposado No sé cómo le va a sentar a Ángela Ya os digo No lo sé, no sé No sé lo que puede pasar Pero si este vídeo es ultra apoyado Le voy a decir a Judith Hacer un 24 horas esposado Se va ya Por cierto amigos El sorteo de las tapas sigue en pie Quiero que vayáis a los comentarios Ahora mismo Comentéis vuestro anime favorito Y ya os lo dije El anime más comentado Será el próximo Que haga en las tapas Compraré unas tapas Le haré un vinilo Con ese anime Que haya salido ganador Y la sortearé A todos vosotros Para ti Tú que estás viendo esto Te puede tocar Así que lo único que tienes que hacer Para que te toque Es estar suscrito Y comentar el anime Que más te guste Vale amigos Acaba de llegar Al Leroy Merlin Que es donde voy a comprar Y mirad lo que me he encontrado He venido a hacer un pipi Y no puede ser Vale Esto me trae demasiados recuerdos Necesito probar Vale 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 100.000 likes Y luego Y luego Vale Vale Lo primero que necesitamos Pam Un carrito Vale Casi desmonto la tienda Vale amigos Después de bastante rato Mirando piscinas Por cierto Dentro no me han dejado grabar Así que Va a ser sorpresa La piscina que hemos comprado Ya tenemos nuestra piscina Está Ángela Ahí dentro Esperando a que nos la den Y bueno Pues ya os digo No me dejan grabar Así que lo veréis Cuando esté en casa Cuando esté montada Y muy importante Vais a ver Lo que vamos a hacer Con esa piscina Vale amigos Solo os voy a decir Que la piscina Era tan sumamente grande Que no cabía en el coche Y los chicos La han tenido que desmontar Y mirad Como la hemos metido Ay Dios mio La piscina que se viene Vale amigos Pues ya estamos en casa Ya tenemos aquí Todas las piezas De la piscina Tengo que decir Que pesan Un huevo en medio Pero bueno Lo vamos a montar La vamos a montar Y yo creo que va a quedar Muy guay Y creo que van a empezar A salir vídeos De verano Que no os esperáis Vídeos en la piscina Vídeos con esa señorita Y bueno Y puede ser que invitemos A más gente a la piscina Así que nada chavales Si tenéis ganas ya De ver Cómo montamos la piscina Y de todo lo que se viene con ella Pues simplemente Apoyar mucho este vídeo Dejádmelo en los comentarios Si quiero que la montes Si quiero ver cómo la montas Si quiero que te la montes No Eso no lo pongas Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Ya os lo he dicho Si queréis que hagamos Más bromas en el baño Porque he ido a ese baño Y me ha traído viejos recuerdos Me ha traído Recuerdos de mis inicios De mis comienzos Y te prometo Que me han dado ganas De pedirle papel A ese hombre Si te soy sincero Pero ya os digo Esos vídeos son muy arriesgados Esos vídeos Mi vida My life Corre peligro Si queréis que lo haga Pues os lo vais a tener que currar Y mucho Si vosotros os lo curráis Yo prometo cumplir Chau Chau Chau